La ardilla ingeniosa Había una vez en el bosque, una ardilla llamada Alicia. A pesar de vivir en un lugar tan emocionante, un día se sintió aburrida y sin saber qué hacer. ¡Oh, si tan solo pudiera volar como un pájaro! Suspiró Alicia, imaginando ser una heroína con capa y superpoderes. Con su nueva identidad, Alicia saltó de rama en rama, salvando bellotas perdidas y ayudando a los animales en apuros. Era divertido y emocionante. Un día, Alicia encontró a Teo, un conejo triste y aburrido, sentado bajo un árbol. ¡Hola, Teo! ¿Por qué tan triste? Preguntó Alicia. No sé qué hacer para divertirme, respondió Teo con un suspiro. Entonces, Alicia tuvo una idea brillante. Le contó a Teo sobre sus aventuras imaginarias y lo invitó a unirse a ella. ¡Usa tu imaginación, Teo! ¡Puede ser quien quieras y hacer lo que te guste! Dijo Alicia. Teo sonrió y cerró los ojos, imaginando que volaba, saltando sobre nubes y explorando mundos mágicos. Desde ese día, Alicia y Teo aprendieron juntos el poder de la imaginación. Ya no se sentían aburridos, porque cada día era una nueva aventura. Moraleja. La imaginación es una poderosa herramienta que nos permite encontrar diversión y aventura en cualquier lugar. Nunca subestimes el poder de tus sueños y la alegría que pueden traer a tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!